Este es el diario de tu barrio. El programa de las comunidades en la televisión continúa hoy desde el Centro Comunal de la Comunidad Televisita en Río Piedras. Y la organización Sin Fines de Lucro Jóvenes de Puerto Rico Riesgo celebrará pronto una gala de recaudación de fondos que serán invertidos en el desarrollo de programas preventivos que ayuden a los jóvenes de las comunidades del país a ser exitosos en su vida. Así es, Anel. Bohemia en Riesgo es un junte de grandes artistas comprometidos con el bienestar de nuestros jóvenes. Conozcan un poco más de lo que presentarán esa noche. La organización Sin Fines de Lucro Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo desarrolla programas de prevención para que jóvenes en riesgo alcancen su potencial de éxito. Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo celebra 15 años de servicio a la comunidad con una gran gala. Y para el evento han reunido un grupo de artistas de primera, entre los que se encuentran Silverio Pérez y Sunshine Logroño con el espectáculo Peyton Plays Blues. Y la bohemia de Tito Aujer, Roy Brown, Dani Rivera y Yosila Torre. La bohemia en Riesgo se llevará a cabo el jueves 1 de mayo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras a las 7 de la noche. Este espectáculo musical es el primer evento masivo del año que organiza la entidad para recaudar fondos y servir a la comunidad joven del país. Comuníquese con Neisha Torres de León al teléfono 787-310-3996 para separar sus boletos. ¡Gracias! ¡Gracias!